¡Gol! 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 ¡Lazo de River Poncio! ¡Claró un remate! ¡Estremecedor! ... Augusto Fernández, Poncio asociando el juego con el tecla el remate al arco está... ¡Gol! 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 de River, segundo remate al arco segundo gol, esta vez le pega a Poncio 43 minutos de este primer tiempo River le gana a Gimnasia por 2 a 0 Steve vio el festejo de Poncio porque sabe que era un remate ¡Gol! 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 ¡Poncio! Viró el arco fijamente Poncio desde 35 metros más o menos las manos del arquero Jordano no ofrecieron resistencia y la pelota se le metió abajo contra el parante izquierdo Poncio Poncio que no se lava las manos Poncio marcó el gol para River ¡Gol! ¡Gol! Poncio que ven que recuperó Poncio que por entra de Poncio no lo pueden agarrar Poncio ¡Gol! 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 Hasta aquí el jugador más importante que tener a River recupera la pelota él advirtió durante toda la tarde que el ataque de River estaba un poco desnutrido que le faltaba inventiva, que le faltaba ingenio y le faltaba gente además un remate de media distancia sumamente preciso contra el palo para poner arriba a River en el marcador Hay jugadores que se ponen upside y después salen ¿Viste? Mirá ¡El remate! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué grande Leo! Fue la figura el otro día en Sarandí y ahora se nota con esta perla es un gol que tiene más elaboración intelectual que física porque piensa y le gana en el pensamiento a lo que piensa Ibáñez lo que piensa Poncio y la ejecución es perfecta le gana a lo que piensa Ibáñez él piensa en salir y el arquero está suponiendo que llegará al centro ¡Gol! 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 ¡Anda! ¡Al minuto y medio! ¡Leo! 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 ¡Poncio! ¡Gol! 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 Pero en esta estuvo preciso Monetti quizás calculó mal pero Poncio desde afuera no encontró posibilidad de pase se tuvo fe y la puso contra el palo gana River con justicia eh no fue brillante el primer tiempo pero fue el que lo buscó el que utilizó determinadas herramientas Mercado está de nuevo en el centro quedó para Poncio ¡Gol! 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 Vendrá ese remate la pelota rebota en el hombre de Quilmes le queda a Poncio los hombres de Quilmes que estaban delante de Asman y que creo también influyeron en taparlo el zurdazo de Poncio no nos tiene acostumbrados a goles de media distancia pero de zurda bueno lo hizo Poncio y solucionó el inconveniente fueron escasos minutos los tres nada más ¡Gol! 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 ¡Gol!